¿Qué opinas? A mí no me gusta. Esto es un reto. ¿Qué opinas tú, Daddy? Yo también digo lo mismo. No me está tocando bien el tambor. Vení para acá. Horrendo. ¿Qué dice el público? ¡Sí, no! Es que no me está tocando bien el tambor. Así como la escuelita de mami agarra el tambor lo que yo haga con la boca es lo que va a tener que hacer ahí en el tambor. Si lo hace bien me aplauden. Si lo hace mal todo lo que están con la con la cámara de video oído su celular, por favor, tienen los Galaxy 5 para el escenario. Todos para el escenario. Así es. Solo Galaxy 5 quiero. Nada más. No sé, no se escucha. No, no sé. Le falta, le falta manteca de coco. Deben salir al tambor, Potencia, por favor. Gracias, Babi. Le falta manteca de coco, a este morano. Ahorita te voy a enseñar. Yuca y casabe también. ¿A vos te gusta la yuca? Le gusta la yuca. Le gusta la yuca. Vamos a ver, comenzamos. No, no sé, no sé. No sé. No sé. ¡Vamos! No sé. No sé. No sé. Sacate, 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 sacate Al final, si me hace eso, le regalo mil dólares a negro Ojo 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 Ojo